Palabra de Vida Comienzo del Libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 6 El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del Cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá, el que de ustedes pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él. Que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén, para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 126. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Miren pues, como oyen, pues al que tiene se les dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta hoy Jesús tres máximas evangélicas, que aparentemente no tienen mucha relación entre sí, pero son significativas y luminosas para nuestra vida. La primera máxima evangélica nos invita a entender que los carismas, los dones, los talentos, la luz que Dios ha dado a nuestro corazón, no se nos ha entregado para esconderla, guardarla, atesorarla, como se atesora dinero en un banco. No, Jesús nos pide que la luz que hemos recibido la pongamos al servicio de los demás en un lugar alto para que a partir de nuestros talentos, dones y carismas iluminemos la vida de los demás. No puede ser que vivamos en esa comodidad, en ese facilismo, bajo el pretexto por demás engañoso de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No se trata ciertamente de eso. Hoy se nos invita a descubrir que todo carisma para la predicación, para el consejo, para la alegría, para la escucha, para la comprensión, para la paciencia, para la sabiduría, todo carisma que has recibido no te es dado para que lo guardes y lo reserves para ti. Por el contrario, se te da, se te da para ponerlo al servicio de los demás. En una segunda enseñanza, Jesús nos plantea que nada hay en el mundo que aparentemente se haya dado secretamente y no se dé luego a conocer en público. Nada hay secreto que no llegue a saberse o a hacerse público, a descubrirse, tanto en el bien como en el mal. De mi madre escucho esta expresión, el diablo hace las ollas, pero no las tapas. De alguna manera, una persona puede maquinar, puede urdir astutamente contra otra, pero al final sus patrañas, su cizaña y si se quiere la telaraña que ha construido contra otra persona, se devolverá contra ella y terminará enredado en sus propias trampas. Igualmente, el bien que hagas silenciosamente en tu corazón con una persona al final de la vida se sabrá y Dios valorará el peso existencial de tu alma según el amor que hayas prodigado. En una tercera y última enseñanza un poco relacionada con la primera, encontramos la afirmación aparentemente paradójica de Jesús. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. No lo entendemos, pero está en la misma línea de los talentos o carismas. Todo don, toda cualidad que Dios haya colocado en tu vida, en tu corazón, en la medida en que le entregues a los demás, se te multiplicará, se dará más y en la medida en que te la reserves, te la guardes para ti, se va a atrofiar, se va a perder. Es exactamente la lógica contraria del dinero en el mundo. En el mundo, si consignas y consignas dinero, la cuenta bancaria crece. Si retiras, la cuenta bancaria decrece. En la lógica de Dios es contrario. En la medida en que tú más consignas y cuides tus talentos, los vas a perder. Pero en la medida en que retires tus talentos, carismas y dones de la cuenta bancaria del alma y lo des a los demás, esos carismas se van a multiplicar. Señor, dame comprender esta sabiduría tan alta y deseo recibir tu bendición que entregamos con todo cariño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.